Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo de trucos con el spinner En el anterior vídeo lo petasteis muchísimo, 32.000 visitas, casi 1.000 likes Y bueno, como os prometí, si llegábamos a muchos likes, pues os traería una segunda parte con trucos más difíciles Y aquí está, estoy con amigos que están desde la cámara Y si queréis una tercera y última parte con trucos muy muy difíciles Petad los likes porque también este vídeo lleva mucho trabajo de grabación y de edición Así que nada, voy a por mi spinner Y vamos a hacer trucos Vale, el truco que vamos a hacer ahora es que voy a rodar el spinner de este dedo Lo voy a pasar a este, de este voy a botarlo y voy a cogerlo No sabe ni rodarlo, me mata Mirad, gente, mirad, 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 gente ¿Qué hago? Sonrisita Ya ¿Ah, ya estabas grabando? Sí Me cago en la leche Voy a hacer una variante al truco de antes y es que voy a hacer que Rueden este dedo, pase a este, vuelva a este y yo vuelva a pillarlo Es como el truco de antes pero que pase por un dedo más ¡Épale! No puedo levantarme Mis piernas Ayuda El siguiente truco es hacer dos toques con la rodilla En el vídeo anterior hice un toque y lo cogí y ahora haré dos toques y lo cogeré Me cago en la leche Señores, esto va a ser muy difícil, ¿eh? ¡Oh! No, es mi balón encima A ver, que se me ve el dedo Ahí, ahí está Me cago en la leche, qué lejos Bueno, mirad que soy como baja Mirad ¡Ah! ¡Uy! Vale, en este siguiente truco voy a hacer rodar el spinner Lo voy a dejar aquí en el skate Le voy a dar una patada El spinner sale volando Y yo lo pillo Ahí Es eso, pero que siga rodando ¡Ah! ¡Ay! Casi, casi ¡Buenos! 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 Boa! ¿Te imaginas que ahora me hago un tres flip? ¿De qué se ríe? ¿Te imaginas que me sale? ¿Te imaginas que partes el eje? ¡Buenos! Yo no me la juego No me la juego Pero no lo vuelvo a intentar por si acaso Vale, pues el siguiente truco va a consistir en que voy a rodar el spinner Voy a pasármelo por la cintura Y cuando salte lo pillaré Voy a cambiar de plano que me da mucho el sol No, 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 no Lo he pillado, sí Qué cara de felicidad Media hora o más Vale, pues me encuentro en mi casa Voy a hacer aquí el último truco Y acabaremos con el vídeo de hoy En ese último truco voy a hacer que el spinner ruede Pase de este dedo a este De este a este y de este a este Y cogerlo, que pase por los cuatro dedos Casi Es que siempre el meñique es el dedo que más me falla Me cago, güey Es que el meñique, que es muy difícil, tío Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Dejad un buen like porque ha llevado tres días de grabación Y muchas horas de edición Y también si veo que este vídeo es muy apoyado y demás Pues haré una tercera y última parte de trucos con el spinner Hemos pensado que la tercera parte sea un vídeo de trucos con amigos Hasta ahora los trucos los he hecho yo solo Pero quiero que la tercera parte intervengan mis amigos Trucos tipo que un amigo ruede el spinner Me lo lance y yo tenga que pillarlo Dejad un like, suscribiros, compartid el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós